Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya tengo mi máquina virtual en VirtualBox de Kali Linux y ahora lo que voy a hacer es algo muy básico. Entrar en la terminal, ¿vale? Si no sabéis dónde vais, ponéis aquí terminal y voy a entrar en la terminal como root, ¿vale? ¿Por qué en los ordenadores de la junta yo no puedo instalar lo que quiero? Porque no tengo la contraseña de root. Simplemente usuario, usuario, usuario normal. Un root es un usuario que puede hacer cualquier cosa. Entonces, como este es un sistema operativo emulado, yo en este puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Recordar que el usuario y la contraseña de esta distribución es Kali-Kali, ¿vale? Usuario-Kali, contraseña-Kali cuando entréis. Y si voy a meter la terminal de emulador, me pide la contraseña siempre que voy a hacer una ejecución de root, me pide la contraseña, ¿vale? Y voy a escribir el comando ifconfig. Ifconfig me da los interfaces de red que tengo, ¿vale? El load es, digamos, una red que va hacia adentro, hacia sí mismo, ¿vale? El loopback significa, no me interesa, me interesa Ethernet0, que es la red que va hacia afuera, ¿vale? Esta red está simulada porque lo que usa la máquina virtual es el wifi que estoy usando aquí como red, ¿vale? Pero esto tiene un montón de información, ¿vale? La dirección IP, la dirección de Mac, la más cara. Estos son cosas que tendríamos que dar un curso de redes para que lo supierais. Lo que significa para cada cosa, esto es la Mac, pero bueno, si os puedo decir, la IP y la Mac, ¿ok? Y los voy a definir en los apuntes. Este ejercicio es solo tener esto y mandar esta pantalla, ¿ok? Y ya está. Por lo menos ya sabéis algo, no mucho, pero sí algo. Y esto es ponerse y aprender, aprender a coger un manual e ir haciendo cosas, ¿vale?